Hola, somos Lidia, Juanjo, Eva, Sergio, Juanjo, Alejandro, Victoria, Ana, Alba, Estrella y él que no ha venido. Y te vamos a enseñar los 10 experimentos más sorprendentes sobre los sabores. Pero lo primero recordamos cómo funciona el gusto. La lengua detecta las sustancias químicas a través de las papilas gustativas. Las papilas gustativas tienen botones gustativos. Cada botón gustativo tiene células que detectan los 5 sabores. Dulce, salado, amargo, ácido y umami. Umami significa sabor delicioso. Fue descubierto por el profesor Kikuna Ikeda en 1908, aunque no fue reconocido internacionalmente hasta la década de los 90. Lo puedes descubrir si pruebas el glutamato monosódico, al cual también se le llama E621 o potenciador del sabor. Lo llevan de forma natural muchos alimentos, como por ejemplo el queso parmesano, las vieiras, las ostras e incluso el jamón serrano. Y se añade artificialmente a productos como las papas, las pastillas de caldo concentrado y los embutidos. Si tomas las hojas de la ginema silvestre ricas en ácido ginémico, cuando pruebes las chucherías, el azúcar, la miel o la Coca-Cola, notarás que ha desaparecido todo su dulce. Esto se debe a que el receptor celular TR2 y TR3, que detecta los compuestos químicos dulces, está bloqueado por el ácido ginémico. Si te enjuagas la boca con un colutorio que tenga clorexidina, cuando pruebes las papas fritas, los embutidos o las galletitas saladas, te parecerá que están terriblemente exosas. Esto ocurre porque el receptor celular ENAC, que detecta los compuestos salados, está bloqueado por la clorexidina. Si tomas Provenecid, no notarás el amargor del PTC, la sacarina o la finina de la tónica suave. Esto se debe a que los receptores celulares T2RS, que detectan los compuestos químicos amargos, están bloqueados por el Provenecid. Si tomas pimientos picantes, no notarás el acido ni del limón ni del vinagre, porque el receptor celular PKD2L1, que detecta los compuestos químicos ácidos, está bloqueado por la capsaicina, que es la que hacen que piquen los pimientos. Si tomas hojas de la ginema silvestre ricas en ácido ginémico, dejarás de notar el sabor humano, haciendo que los alimentos ricos en glutamato sean menos sabrosos. Esto se debe a que el ácido ginémico, además de bloquear el receptor T1R2 más T1R3, que detecta el dulce, también bloquea el receptor T1R1 T más T1R3, que detecta el sabor humano. Si pruebas el PTC o la fenitiocarbamida y te sabe amargo, puedes decir que tienes poderes ya que eres un súper gustador. Esto pasa porque el 76% de la gente tiene el gen TAS2R38, que detecta la fenitiocarbamida. Si pruebas el cilantro, te sabe a bien o a jabón. Como el 13% de la gente. Esto se debe a que el cilantro tiene componentes parecidos a los de los jabones, pero solo el 13% de la gente tiene el gen OR6A2, que sirve para detectar esos compuestos químicos. Si bebes agua después de comer alcachofas, te sabrá dulce, ya que las alcachofas tienen cinarina, que se une a los receptores dulces, pero no los activa. Cuando el agua limpia y arrastra la cinarina, al despegarse el receptor, lo activa, pareciendo que el agua está dulce. La fruta milagrosa hace un milagro. Todo sabor ácido se convierte en dulce, haciendo que los limones te sepan buenísimo. El milagro se debe a que la fruta milagrosa tiene miraculina, que se une a los receptores del sabor dulce y los activan cuando llega algo ácido como el zumo de limón. ¡Wow!